Noticias y protagonistas Bueno, aquí estamos, en este momento es la hora 7, 2 minutos en el territorio nacional de la República Argentina Primera mañana fría, debe decirse que es primera mañana que uno puede sentir que efectivamente es frío La sensación térmica es de 3 grados 3 décimos La humedad del 93%, la presión es de 1022.5, medida en hectopascales Hay que decir que este es el registro térmico que se da con o sin la actualización todavía que debe hacer el Servicio Meteorológico Nacional En el extendido, en esta jornada del día de hoy, que va a comenzar el día propiamente dicho a la hora 8, 3 minutos La temperatura máxima anunciada es de 14 grados para mañana jueves de 16 y para el viernes sábado Idéntica marca climática máxima, 16 grados domingo con 17, lunes con 17 y martes con 18 Más allá de que tengamos mañanas frías, las jornadas se extenderán en modo templado Esto es independientemente, bueno, por supuesto de lo que pase con el impacto que significa en definitiva La cuestión al respecto del tema de los vientos y como esto impacta en la denominada sensación térmica Bueno, ayer, para muchos, para una inmensa cantidad de argentinos Fue un día largamente esperado, fue el día del inicio del primer juicio oral y público Contra la presidenta Cristina Fernández, expresidenta Cristina Elizabeth Fernández Casi parezco el Colorado, el vicejefe de gobierno del CABA, que ayer arrancó a hacer una defensa Y dijo nuestro candidato, Mauricio Macri ¿No? El Colorado Santilli tiene lo suyo Me parece que los años de matrimonio con Nancy Pasos le dejaron alguna afectación psíquica complicada Pero bueno, dicho esto, a ver, vamos a poner en orden Sin ninguna duda, en el plano interno de la República Argentina Si hay un dato impactante y abrumador como dato central Y lo demostró ayer la cobertura Fue el inicio del juicio Opiniones diversas, ¿no? Por supuesto, de todo como embostica ¿Por qué? Bueno, porque ahí está el inicio del juicio Una lectura de cargos, que es un momento sumamente tedioso Lectura de cargos que va a continuar el martes que viene Porque hay que decir que el tribunal programó esto para una audiencia semanal Se estima que el desarrollo completo del juicio demandará dos años La verdad que me parece que es un tema ciertamente para debatirlo Pero no es nuevo, esto ya pasó con la causa AMIA-1 Esto ya pasó con el juicio de armas para MENA Entonces hay un momento de gran impacto en la sociedad Y después la cosa, por supuesto, se diluye Los medios dejan de cubrir, las circunstancias ocurren Los alegatos se producen, las pruebas se caen Las pruebas se ratifican Y todo pasa por otro lado Pero la imagen de ayer es una imagen poderosa De una Cristina que en todo momento intentó mostrarse ajena Completamente distante de todos aquellos que fueron parte de su gobierno Y están sentados en el banquillo de los acusados Y algunos de ellos, como es el caso de Julio De Vido Soportando prisión sin condena previa José López estuvo en un lugar apartado Y además ayer fue un día muy importante por varias cuestiones que ocurrieron Varias cuestiones que ocurrieron Atención con esto ¿Por qué? Venía para acá y pensaba en el tema como un juego Yo veo que, sobre todo en Twitter El universo muy politizado Suele cuestionar severamente a la charlista Al respecto de temas económicos de TN Marcela Pagano No tengo ni idea A veces paso, la veo, es una figurita agradable Es una chiquita que no puede pasar desapercibida Pone mucho, mucho, mucho empeño en su imagen personal No voy a hablar desde ese sesgo Para no caer en una discusión absurda Al respecto de si la estoy mirando Desde una mirada muy heteromasculina o no No ese es el tema El tema es su conducta de análisis Su modo de exposición al respecto a la economía Que crea una gran reyección En aquellos que todavía hoy, curiosamente Siguen siendo audiencia de un canal de noticias Como en este caso este N Lo concreto es que no sé cómo se habrán manejado ayer Pero cualquiera que quisiera buscar la información al respecto De lo que está pasando Con la economía argentina Con todo lo que se dijo en los días previos Con todo lo que se dijo a partir del momento En que Cristina a través de Twitter Dijo que ungía como candidato a presidente a Alberto Fernández Que sigue haciendo declaraciones intensas, muy llamativas Poco deben haber dicho, poco deben haber advertido Es decir, cuando cayó 38 centavos la cotización de la divisa norteamericana Es decir, hacen falta 38 centavos menos por cada unidad de dólar que quieras comprar Sigue habiendo una situación que para mí es absolutamente absurda Que es el spread que hay entre compra-venta Históricamente era de 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos máximo Hoy es escandaloso el spread que tiene la intermediación financiera en este aspecto Y por otro lado Ha caído fuertemente, fuertemente el riesgo país Por lo menos no soy yo un gran concurrente a seguir las transmisiones Pero no advertí ayer que hubiera títulos importantes Que digan fuerte caída del riesgo país Como la hay cuando Ustedes recuerden que tuvimos semanas enteras Que decía riesgo país en máximo en la era Macri Por otro lado, en la tarde de ayer También se imponía un título Que decía riesgo, preocupaciones para el gobierno Porque el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos Ha planteado que el contencioso al respecto del reclamo del fondo Buford En función de lo que teóricamente sería que Buford le compró la deuda a los Eskenazi Debe jugarse en los tribunales norteamericanos Recordemos que hay dos presentaciones de la República Argentina Una de ellas a la corte pidiendo que esto remita a los tribunales de Argentina Y la segunda cuestión que habla Que es que se abra lo que se llama el discovery Que se abra la causa y se pueda conocer Que es realmente lo que hay adentro de ese paquete malicioso Hay dos títulos que son complicados por la forma en que están expuestos Y deben ser explicados correctamente En el día de ayer, fuera de su cronograma La Corte de Justicia de la Nación Que va tomando un sesgo Como cada día Más curioso En su modo de plantarse frente a la sociedad argentina Resuelve el reclamo De un integrante de las Fuerzas Armadas Que es así Miren, el Estado Nacional Desde hace muchos años Muchos años Y esto se consolidó muy fuertemente En los 12 años de Néstor y Cristina Paga en negro El más grande pagador en negro De la Argentina Es la provincia de Buenos Aires Pero en este caso es la acción De un integrante de las Fuerzas Armadas Contra el Gobierno Nacional El tipo dice Mire, yo me jubilé Me jubilo con estos que es lo que me pagaban en blanco Pero a mí durante toda mi vida Me pagaron todo esto en negro Y esto debería integrarse al cálculo Bueno, estamos hablando De miles, de miles, de miles, de miles De millones y millones y millones de pesos Que el Estado Nacional deberá recalcular Y que en algún momento Irá sobre las provincias En este caso Cito Buenos Aires Porque es lo que conozco Estimo yo que esto debe estar pasando En toda la administración pública Y se generará una situación De mucha tensión económica Ahora, titular Problemas para Macri ¿Esto saben lo que va a llevar? ¿Ustedes saben lo que va a llevar? ¿Ustedes saben lo que va a llevar? Desde ayer que la Corte se pronunció Ahora van a venir, por supuesto Los estudios jurídicos previsionales Que van a avanzar Van a meter juicios de esto Van a ir En algún momento habrá una acordada Que dirá Bueno, todos estos juicios Remiten a este otro Y todo esto debe recalcularse Y debe repagarse Y después el Estado Probablemente Altamente probablemente Altamente probablemente Va a terminar sacando un bono Consolidando con un bono Esto va a llevar mucho largo No es que mañana A partir de este fallo Como sugieren los títulos Publicados hoy El gobierno tiene un problema De 50 mil millones de pesos Etcétera, etcétera Hay un tema Y estaría bueno que se resuelva Y estaría bueno que el Estado Deje de pagar en negro Y estaría bueno que los presupuestos Consideren el totum De aquello que hay que hacer Lo cual llevará al otro debate De una vez por todas Que es el sistema jubilatorio Bien Dicho esto Ayer hubo En Mar del Plata Dos cuestiones La concejal Lorena Yrigoyen Que pese a la determinación De la corte avalada En un dictamen Del procurador fiscal Se niega a intervenir En relación A los sujetos Que están allí Frente a la municipalidad Ayer inclusive hubo Una intentona de meterse Dentro del palacio Que fue contenida Por el personal de seguridad Curioso que ninguno De los que Se pasan el día ahí En la manzana de las sombras Y publican operaciones Menores Que ni de prensa Son Haya citado algo Que hubo un intento De meterse por la fuerza Dentro del palacio municipal El personal de seguridad Estuvo bien Trabó Trancó la puerta No fue tan poco Era la eterna locura De la izquierda De la toma del palacio de invierno Pero bueno Nada No pasó Lo que sí sigo diciendo Y me sigue preocupando Y me parece un fastidio inmenso Es la indefensión De las criaturas Que allí están Ayer Me quedé un rato mirando No me pongo a sacar fotos Porque Entiendo que puede transformarse En una cosa Un tanto agresiva Pero había no menos De 70 criaturas Y más o menos Unos 35 o 40 Pibes adolescentes No lo puedo entender No puedo entender Tanta inhumanidad De parte De los actores judiciales No se puede entender Vamos a escuchar Este breve audio Del vicegobernador De la provincia De Buenos Aires Presidente De la convención Provincial De la unión cívica Radical Esto tiene que ver Con dos cosas Tiene que ver Con el compañero de ruta De Néstor y Cristina Julio Cobos Su vicepresidente Hasta la 125 Ningún héroe Evidentemente Vinculado Esta idea Más parecida A una cultura De querer tener Algo así como El PRI En la Argentina Que es una idea Democrática De disputa Entre partidos Y alternancia Política Que Dijo Bueno Habrá que ver Si el candidato Es Macri Habrá que ver Y están con esto Como cornejo Con la ampliación Que esto Que el otro Parece que necesitan Banda Estos tipos Bueno Y después El tema De que va a pasar En la convención Nacional De la unión cívica Radical Yo les anticipo La convención Nacional De la unión cívica Radical Va a ratificar A Macri Como candidato No tengan duda Pero Escuchen esto Que dice El vicegobernador De la provincia De Buenos Aires Presidente De la convención Provincial De la unión cívica Radical Los que hablaron Acá Quien habló Acá Es la unión Cívica Radical No son Individualidades No son Radicales Sueltos Que andan Por los canales Criticando El presente Y agraviando El futuro Acá Se escuchó Ni más Ni menos Que la voz De nuestro partido Y no fue El producto De una reunión Acá Lo que se escuchó Lo que decidió El radicalismo A lo largo De años Que viene Trabajando En unidad En contacto Con la gente Distrito Por distrito Llevando El mensaje De la unidad Y del futuro Andá corta No Andá corta no